Cámara de Comercio realiza diplomado en logística portuaria, consejo distrital para la gestión del riesgo dio balance de las mareas altas. El periodista Tebelló continúa exiliado por amenazas. Hayan cocaína en la isla Gorgona, inició el carnaval del libro infantil donde los menores se incentivan en la lectura. Joven de 22 años involucrado en accidente fallece ocho días después. Secretaria de Gobierno asumió por ley las funciones de alcaldesa en el distrito. Bienvenidos a toda la información en CNS Noticias con Gerardo García Martínez.